¡Suscríbete! 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 Me he atrapado así, con lo bueno que fue mi amor Y hay que preguntar por qué, por qué se fue, por qué se fue Y dime cuál está la razón, por qué se fue, por qué se fue Y dime cuál está la razón, por qué se fue, por qué se fue Y dime cuál está la razón, por qué se fue, por qué se fue Y dime cuál está la razón, por qué se fue, por qué se fue, por qué se fue Y dime cuál está la razón, por qué se fue, por qué se fue Y dime cuál está la razón, por qué se fue, por qué se fue